A tu representado, que en el caso de Wanda son las dos, ¿no? Es la representante y es el marido. A tu hijo, a tu primo, a tu amigo. Digo, no eligió al tuyo para elegir a otro. Y hablar mal de la decisión del técnico también es ser egoísta con aquellos que fueron elegidos. ¿Sí? Porque es así. El técnico tiene una nómina de 23 para cubrir. Después, si quieren, discutimos futboleramente. ¿Qué nos parece? Sí, perdón, y quiero decir esto cuando yo creo que Icardi tenía que estar, que quede claro. Pero me parece poco saludable. Y Icardi termina conspirándole o jugándole en contra a cada una de las intervenciones de su esposa. Le juegan en contra. Por más que te lo digan que no, yo te aseguro que sí. Se quedó afuera por eso un poquito. Un poquito. Icardi tampoco hizo lo suyo. Adentro de la cancha es inobjetable el pibe. Es profesional, es serio, juega bien. Pero afuera posa desnudo, le abre las puertas de Gucci a Susana Jiménez. Digamos, todas esas cosas no suman para nada. No contribuyen. En todo caso, conspiran. Porque yo hablo, porque hablo con dirigentes, porque hablo con entrenadores, porque hablo con gente de la selección. Esas cosas no ayudan nada. Centurión, ¿se quedó afuera de la selección por haber ido a las cuatro de la mañana de cumpleaños de Benetton un boliche? No, no. ¿Ayuda? No, conspira. Entonces tienen que entender los protagonistas que primero para que ellos se queden afuera y otros que se quedaron adentro. Hablar mal de los que se quedaron adentro es ser realmente egoísta. En definitiva, es resorte y la subjetividad del entrenador la que determina quiénes van adentro y quiénes van afuera. Y todos los años, o cada cuatro años, estamos aquí hablando de las discusiones y la polémica que genera cada uno de los listados que entregan los técnicos de turno. Nunca nadie está de acuerdo. Siempre hay varias objeciones para hacer. Siempre nombres rutilantes quedan por fuera. Y siempre hay nombres que sorprenden que estén adentro. En este caso Anzaldi, por ejemplo, el propio chico Mesa de Independiente, algunos que no tiran recorrido ni historia en el seleccionado. Pero las intervenciones de los familiares son poco felices. No contribuyen para nada. Yo no entiendo en serio cómo Icardi, Romero, le piden a las mujeres, por favor callate. Por favor callate. Tenemos que Romero o Icardi se quejen porque en un desfile, en lugar de abrir Wanda o Eliana, salía un cuarta. O porque el diseñador le dio un vestido que le quedaba feo. Hay que dejar que cada uno desarrolle su tarea laboral. Wanda, muy bien como representante de Icardi, tendrá que ir y conseguir el mejor contrato posible. Sé que pelea muy bien y que ha logrado muy buenos dividendos para su marido y para su familia, en definitiva. Pero andar hablando y objetando cada una de las decisiones del entrenador es lamentable. El papá de Guzmán lo mismo, señor. Y quiero felicitar a San Paoli en esta. Quiero felicitarlo porque San Paoli sé que ayer algunas personas que estaban con él en el predio de Seiza mientras se resolvía, cuando estábamos haciendo el programa, si convocaba o no a Guzmán. Algunos dijeron, pero viste lo que dijo el papá de Guzmán. La selección está por encima de todo, contestó San Paoli. Incluso sé que San Paoli estaba dispuesto a convocar a Guzmán si Guzmán hubiese dicho alguna cosa sobre él. Porque entendía que el momento de quedarse afuera es una repercusión fuerte y el jugador no lo asimila tal vez de la mejor manera. Hay que explicarle al jugador, no a la mujer, al tío, al padre, al amigo, al primo, al hermano. Al jugador hay que entenderlo si tiene una mala reacción. Al jugador uno podría entenderlo si hace alguna consideración fuera de lugar. A los familiares de ninguna manera. Pero San Paoli, insisto, por eso lo reivindico, no le importó lo que hubiera dicho el papá de Guzmán. Y considera que la selección está por encima de todo. Y por eso convoca a quien, por otra parte, tenía que convocar por decantación. Porque lo eligió siempre, porque estaba entre los 35. Y porque era el arquero, suplente. Los 35 son para esto. Ayer se armó un escándalo. Se armó un escándalo porque Romero es base de esta selección. Romero no iba a tajar en el Mundial. No iba a tajar en el Mundial. Quiero adelantarles esto. Romero no iba a tajar en el Mundial. San Paoli tenía decidido que Armani es un arquero titular. Y tenía decidido que Caballero es un arquero suplente. Pero Romero ha hecho méritos suficientes en los últimos dos Mundiales para ganarse su lugar ahí. No juega nunca, juega muy poquito, juega un puñado de partidos en el año. Lo hace bien, cada vez que le toca intervenir. Pero un pibe con tan poco timing y con tan poca continuidad, era raro que pudiera sostener su lugar. Y encima cuando Armani juega como juega. Por eso iba a sostener su lugar entre los 23, pero no iba a ser titular. Pero se genera una controversia tan grande, una polémica tan fuerte, porque bueno, es uno de los jugadores base. Es el arquero titular de las últimas dos Copas del Mundo. Pero ¿para qué fue concebida la lista de 35? Para esto. Para esto. Justamente para esto. Y lamentablemente sucedió. Entonces la lógica era que el cuarto arquero de la lista de 35 sea llamado para reemplazar a uno de los tres arqueros que quedó afuera de la lista de 35. Y si pasara algo con Agüero, si no se recuperase bien, o pasase algo con Higuaín, o pasase algo con Dybala, ¿quién está en la lista de 35? Icardi y la doctora Martínez. Por eso le digo a Guandanara que cierre el pico. Si realmente lo quiere el marido, que no diga más nada. Porque si mañana en la práctica Higuaín se dobló en tobillo, es el marido el que está en la lista de 35. Y es el marido al que hay que llamar. Entonces hay que tener prudencia, no hay que declarar cosas. Este sería mi consejo. Aunque entiendo también la calentura, el enojo de un familiar, de un ser querido, de un ser cercano, pero me parece que no debiera ser públicamente esta demostración. Gracias a Dios. Este, no tiene absolutamente nada roto, nada. Este, solamente en el partido contra España, del golpe que fue sumamente fuerte, se ven las imágenes, se le desprendió un pedacito de cartílago, que lo tiene hace toda la vida, lo tuvo. Este, no generó molestias, solamente se le había inflamado la pierna, lo trataron, este, hizo la recuperación que tenía, que ayer y volvió a jugar. Y ayer en entrenamiento de la tarde, pateó una pelota y ese pedacito de cartílago se le metió en la articulación. Entonces se le trabó la rodilla. Pero pensó que no era nadie, siguió. Se lo volvió a trabar la rodilla y le dijo a la entrega de San Martín, no, no puedo seguir. No sé qué pasa, se me trabó la rodilla. Y, bueno, después le hicieron una, le llevaron a hacerse una resonancia magnética. Salió todo bien, gracias a Dios, no tenía nada roto, se quedó tranquilo, perfecto. Este, se le vuelve a trabar la rodilla ahí mismo. Y entonces, este, dijeron, bueno, no, tenemos que hacer una, no sé si es una tomografía. Una tomografía, pues. No sé, que ahí se podía ver si tenía algo despendido que esté bloqueado, que esté bloqueando. Y, bueno, ahí se vio. Y esta era una ubicación que es justo en la articulación. Entonces, cuando patea la pelota, se le traba la rodilla. ¿Él considera que está apto para jugar en la selección hoy por hoy? Bueno, lo que le dijeron los doctores es eso. Pero eso lo tendría que hablar él, ¿viste? Porque yo... No, no, yo entiendo. Pero, teóricamente, como es una cirugía menor, no hay que reconstruir nada. Es solamente sacar un pedacito que está mal ubicado y esperar una semana que se cierren los puntos para que no se... Porque en realidad es para que no tenga una infección. Claro. Y que esa infección le genere un problema. Porque los arqueros se tiran al piso, se ensucian. Lo que pasa, Diana, es que falta muy poco para que empiece el Mundial. Y si bien es una intervención menor, no deja de ser una intervención donde no puede recuperarse el todo. Claro, no, no, por eso. Esa es una decisión que tienen que tomar las personas. Y hasta se puede jorobar en su carrera. Porque si no está bien curado y sale a jugar, puede lesionarse peor durante el Mundial. Claro, bueno, al no ser una rotura, la recuperación es entre dos y tres semanas. No como están diciendo que es un mes o más. No. Puede ser diez días, dos semanas, como una barbaridad tres. O sea, como es mi marido, con la fuerza interior y con las ganas que le pone, a todos soy segura que estaría apto para jugar. En uno de los mensajes vos pusiste, dos semanas. O sea, podría haber seguido en la selección. Pero son dos semanas que no entrenan. Yo estoy segura que en diez días, como el Sergio, está. Claro. O sea, con esas dos semanas podría haber estado. Pero igual está todo bien. O sea, esas son decisiones que tiene que tomar el técnico. Ya lo tomó y está todo bien. A mí lo que me molesta es la mentira. Claro. Justificar cosas que... A ver, las personas responsables de tomar decisiones son responsables de las decisiones que toman. Punto final. Perdón. Todos los demás que quieren decir que está roto, que se operó en... Es mentira. ¿Reforzás eso todo el tiempo? ¿Sentís que hay algún tipo de incentivo? No, pero creo que les encantaría que lo esté. Porque la verdad es que... Es decir, sí, yo pienso de todo. Porque cuando ponés tanto énfasis en mentirle a la gente, bueno, algún motivo tenés que tener. Tiene más días para decidir bajar a mercado. Pará. Tiene más días. Estoy discutiendo con nuestro productor, ¿no? Dice, el mercado está igual. Pará, pero tiene días para bajarlo. Tiene días. Tiene una lista de la que puede elegir a otro. No puede darse el lujo la selección argentina porque Eliana Garzio lo pretenda de esperar Romero 15 de una operación. No puede. No puede, Fernando. No puede. No puede Argentina esperar la evolución de Romero en una operación. No puede. Lamentablemente no se puede. Yo pregunto desde el año... Argentina se va el día... Argentina juega el 29 con Haití. Eso me voy a preguntar. El primer partido. No lo puede jugar, pero lo puede jugar otro después. No podés. No podés tomar ese riesgo de ninguna manera. ¿Cómo vas a tomar ese riesgo? Por un arquero que ni siquiera va a ser titular. No podés. ¿Cómo? Vamos al Mundial con dos arqueros. No, vamos con tres. No, por eso. Si lo llevas César Romero, vas con dos. No es un jugador más que tenés cuatro opciones, tres opciones. Además, Argentina, el 30. El 30. ¿Cuánto falta para el 30? Nada. ¿Una semana? Sí. El 30 viaja a Europa, Argentina. ¿Cómo va a esperar? ¿Dos semanas? ¿Qué es donde le espera? Que el pibe viaja en el avión, lo sacan de la camilla para que se viaje en el avión. ¿Por qué ella dice que muchos lo querían ver fuera de la selección? ¿Por qué habla también como si desde adentro de la selección lo quisieran ver afuera? No, yo creo que los pibes de la selección lo quieren. Sé que no es de la mesa chica. Pero no, tampoco, tampoco. Yo sé que el cuerpo técnico de la selección piensa bien de él. Ahora, los tipos para mí hicieron la lógica. Se enteraron que su arquero no está bien. El arquero les dice, mira, se me trabó la rodilla. Le hacen un estudio, le hacen un diagnóstico y le dicen, hay que operarlo, hay que hacerle una limpieza. Y la evolución mínimo son dos semanas. Estamos a tres semanas del mundial. No lo pueden esperar. Lamentablemente no lo pueden esperar. Afuera. Es así. Así de crudo. Lo que tiene que pensar Gercio es que cuando el técnico dio una lista de 23, lo eligió. Sí, claro. Lo eligió. Lamentablemente en su primera práctica se le traba la rodilla y no pueden esperarlo porque los plazos no dan. De ninguna manera hay que tomar ese riesgo. De ninguna manera. Así como le contesto a nuestro productor. Si mercado no evolucionara, hay que dejarlo afuera también. Mercado tiene que salir de la lista si no evoluciona. Entonces son varios en una condición. Si no evoluciona, afuera mercado le pido a San Paolo y que sea serio. Le pido a San Paolo y que sea serio. Si mercado no evoluciona, afuera. Afuera mercado. Si no evoluciona, afuera. A mí me gusta mercado y ojalá se recupere. Si no se recupera a tiempo y la FIFA todavía te da la posibilidad hasta el 3 o 4 de junio de hacer un cambio por lesión, vos demostrás que efectivamente está lesionado mercado, cambio, otro, otro. Si mercado no evoluciona, afuera mercado. Afuera mercado. Vos decís que... Dijo San Paolo y lo último que te digo. Dijo San Paolo. Sí. Que Agüero ya está trabajando a la par y que Biglia trabaja a la par. Perfecto. Genial. ¿Están los dos listos? ¿Están los dos de alta? Buenísimo. Mercado sigue mal. Afuera mercado. ¿Romero? ¿Romero tenía que ser operado? ¿Afuera Romero? No hay mucha vuelta que darle. Estamos a tres semanas de la mundial. Que Eliana Gercio está hablando sin fundamentos. Que el médico, por ejemplo, Drueto, que habló ayer con nosotros, tiene razón. No, 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 porque cuando en el final le dice la torre... Sí, que no llegaba. Dice, pero no dan los tiempos, no sé qué. Ahí recién se le entiende un poco diciendo, bueno, no, está bien, es verdad, si no lo quieren esperar. No es que no lo quieran esperar. El técnico lo eligió siempre a Romero, lo convocó siempre. El último partido de Argentina fue frente a España. ¿Sabes quién fue el arquero titular de Argentina? Romero. Romero. Entonces, si quieren inventar cosas, que las inventen. Aquí no inventamos si decimos la verdad. Romero era del gusto del entrenador. En el último tiempo a Armani creo que le ganó la pulseada y va a atajar a Armani. Pero Romero igual estaba convocado porque el arquero lo considera. Ahora, si hay que operarlo y todo, no puede Argentina darse el lujo de estar esperando a ver cómo evoluciona. Y si evoluciona bien, vamos con dos arqueros. ¿Lo veían mejor arquero a Armani que a Romero? Cuando fue en el último, digo, desde la ignorancia. No, Armani tiene continuidad. Armani ataja seguido. Armani lo hace con muy buena... ¿Mejor que Romero para los ojos del entrenador? O Romero no ataja. A Romero no ataja Romero. Si Romero suplenta hace dos años. No sabemos cómo ataja. Pero en el último mundial, perdón, digo, no jugó Romero. Sí, pero en el último mundial pasaron cuatro años. ¿Cómo sabemos cómo está Romero hoy si no ataja nunca? Mientras que Armani es titular en River todos los domingos. Entonces, por eso que estoy contando, iba a atajar a Armani. Bueno, esta era un poco Eliana Gercio, enojada, con muchísima bronca. Y no solo fue la única, porque se sumó otra esposa de un jugador de fútbol, en este caso, Icardi. Que Icardi había sido mencionado primero en la lista de los 36, luego se quitó. Aunque acá habíamos adelantado que podía armarse las valijas para ir a África, que no iba a estar. De una manera bastante distinta a Eliana Gercio, decidió también expresarse, hablar de todo. Y lo hizo con los chicos de perros de la calle. Escucha. Mauro es el capitán del Inter, tiene un peso impresionante. Mauro levanta un dedo, pide, puede despedir gente, meter gente en el equipo. Jamás se le ocurriría hacer una cosa así. Él hace su rol de capitán. Y él se empieza quizás dando notas o saliendo a hablar a los medios. Se iba a inclinar o meter o sacar de una lista que él quería realmente estar por sus logros, más que meritorios, porque realmente que hizo todo. Ya no sé qué más podría hacer Mauro para representarnos. Porque tiene la edad, tiene, como le digo yo, el futuro. Tiene todo. La verdad que si tenemos dudas de Mauro con su personalidad, estamos tranquilos de que el Inter, que es un equipo que tuvo a Sanetti tantos años, que realmente para el Inter es importantísimo. La capitanía se la dio a Mauro, sino que era uno de los más jóvenes en el equipo. Y había jugadores con su personalidad en el Inter. Mauro agarró la capitanía hace tres años en el Inter. Y es un capitán con todas las letras. Que tal vez que es capitán adentro, afuera. Nosotros compramos un departamento en Milán para los chicos que llegan nuevos. Chicos que te digo que son jugadores que vienen a jugar al Inter. Y Mauro, como sabe que tardan un poco y quieren que esté en cómodo, les damos las llaves. Van a este departamento. Mauro es un capitán y persona excelente. Bien. Yo cuando salían muchos a hablar, que de hecho sabemos que mediáticamente, o ustedes mismos lo dicen a los jugadores, que capaz se metieron un poco más, o por dar notas, o por hablar, o porque algún compañero lo pedía. Mauro nunca lo quiso hacer. Simplemente se juntó dos o tres veces con Jorge, con Zambaoli. Le dijo lo que él pensaba. Jorge se lo dijo a Mauro. Pero bueno, yo sabía que era difícil que Mauro pueda estar. Y Mauro también lo sabía. Bien. La esperanza siempre está. De hecho, nosotros siempre hacemos nuestras vacaciones planeadas. Es el día de hoy que Mauro está vacaciones y estamos en mi casa. Porque hasta ayer no quisimos organizar nada. Siempre la esperanza la tenés. Bueno, un campeón, un campeón fuera y dentro de la cancha era la palabra de Guandanara. Pero a vos te parece que lo ayuda, Vane, diciendo, Mauro es tan importante que puede echar gente. ¿Qué es eso? Bueno, ahí se equivocó. Ahora, recordemos que la diferencia con el Ana Gercio, la diferencia con el Ana Gercio, es que ella es manager de Carly. Pero, ¿cómo va a decir Mauro es tan importante que puede echar gente? No, claramente no. Eso es una decisión del director técnico. No, no, está hablando de lo importante que es él en el Inter, que si quisiera echar gente, le echa y él no lo hace. No lo puede escuchar. No puede escuchar lo que está diciendo. Está mal eso, está mal. Icardi es un crack. Yo estoy con ella, ¿eh? Es un súper delantero, tiene una edad... Yo lo hubiera llevado al Mundial. O sea, entiendo que Wanda, como esposa de él, esté triste porque él no va. Pero no tiene que salir a hablar. Porque si mañana Higuaín se tuerce un tobillo en la práctica de la selección, el que entra es Icardi. Silencio, querida. Ella sabe, ella lo dice. Ayudalo al pibe. Es que ella lo dice. Ella dice... ¿Qué dice? Yo sé que va a entrar en algún momento que él es el 9 de la selección, ahora o más adelante, pero él es el 9 de la selección. Ella está completamente convencido de esto. Yo también te digo, a mí me hubiera encantado que esté Icardi. A mí también. No, es que... Descríbame las tres características por las cuales... Las tres características por las cuales tenía que jugar Icardi, por favor. ¿Por qué es un muy buen 9? Sí. ¿Por qué no hay un 9 como él en la selección? No, no lloré. ¿Vamos bien? ¿Qué más? Y aparte tiene mucho futuro por delante. Mascherano, ¿cuántos tiene? Pero no juegan, pero juegan de otra cosa. No importa, pero traeme juventud. ¡Más bien! Traeme juventud. Yo creo, con todo respeto, que Higuaín es mejor jugador que Icardi. Pero creo que Icardi tenía que ir, que era la alternativa de Higuaín. Sí, yo creo que Higuaín también se hubiera hecho una oportunidad. Lo demostraron en el último partido que jugaron, uno cara a cara. Yo Higuaín se jugó muy completo. Pero Higuaín es muy bueno. Higuaín es muy bueno. Más de Wanda. Sí, lo que pasa es que Higuaín, perdón, o no, se abatata en determinados momentos. No, ese es justo. Yo quería decir algo. Pero es muy injusta la Argentina, porque Higuaín erró en la final con Alemania el mismo gol que erró Messi. Pero el de Messi nunca escuché que era el de Higuaín. Y se recuerda al de Higuaín. Nadie habla de Messi. Porque acá hay que sobarle la quena todo el día a Messi. Si no le soba la quena, sos una antipatria. Pero en la final, así como erró un gol fácil Higuaín, erró uno solo Messi. Búscalo. ¿Y sabés qué dijo Messi cuando llegó al vestuario? ¿Qué dijo? ¿Qué le dijo un compañero? ¿Qué dijo? Pensé que estaba en offside. O sea, hasta Messi lamentaba el gol que se perdió. Pero ¿con qué nos quedamos todos? Con que lo erró Higuaín. Entonces le damos Higuaín, le damos Higuaín. ¿El arquero alemán a quién le hizo el penal? A Higuaín. ¿Tiene otra oportunidad? Hubiese cambiado la historia si el árbitro cobraba ese penal. Y hoy Higuaín, pero es así, es un segundo. Sí, decímelo. Es un segundo, no seamos sin jugadores. Tiene una trayectoria. Bueno, más de Wanda, dale. Una segunda parte de Manager Esposa Wanda Nara. Es todo, Wanda, es todo. Yo misma encuentro los motivos. Porque a veces, te digo la verdad, hay injusticia en injusticia. Hoy me parece lo que se acostumbra con hoy. Es injusticia porque él se lo merece. Pero él no me quiere meter tampoco en quién sí, en quién no. Porque es un laburo. Es el sueño de los 23 chicos que van a representarnos. No, somos amigos de un montón de familias. Yo estoy contenta por la convocatoria de la familia Anzaldi porque somos muy amigos. Ellos estuvieron en el Inter por Eber, que también somos muy amigos de la familia. Y nada, hemos convertido un montón de cosas con un montón de jugadores de adentro. Pero están dolidos. Están dolidos, ¿no? ¿Cómo está Mauro? No, Mauro no está dolido. Mauro es muy tranquilo. Te repito, está acostumbrado. Estuvo en un club que varios años no lograba lo que Mauro se proponía. Y Mauro está tranquilo, está seguro que más adelante va a llegar su momento. No, él no tiene... Él habló con Jorge y le dijo, si no puedo estallar nada por mí, no te preocupes que cuando me necesite yo voy a estar. Esas son las palabras de Mauro y Jorge lo paga. Y lo que destaca siempre Jorge es quizás a veces lo que se pone en dudas de Mauro. Le dijo, como persona me estoy muy negra para decir de vos. Porque la verdad que era una duda porque a Mauro no se lo vencía. No había entrado en el grupo. Entonces, eso ahora sí que es una certeza. Como Mauro es como persona. Es como jugador, te lo dicen los resultados, te lo dicen las estadísticas. Y lo podemos ver todos. Pero sí, la verdad que yo ya sabía esto. Ok. Mauro quizás tenía un poco más de esperanza. ¿El gol que robó quién? ¿Messi o Higuaín? Higuaín. Higuaín. Y dale con Higuaín. Y dale con Higuaín. Higuaín, 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 Higuaín. Ay, 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 ay. Pero pará, no exageremos tampoco. No es que le rola el arco, no. ¿Cómo nos dolió hoy? Bueno, pará, pará. Pará, pará. Es clarísimo que se pierde. Se perdió un gol increíble. ¿Podés buscar el que se pierde Messi en la misma final, por favor? Gracias. ¿Está bien? Estaba recontra adelantado, Higuaín, ¿no? Ah, tenés razón, la pasada de manera atrás. Bueno, eh... Erra un gol increíble, sí. ¿Podés mostrar que Romessi, parece que el único que harra gol es Higuaín? No, para nada. Quiero decir algo, igual. Para nada, me parece genial que esté aquí Higuaín, ¿eh? Quiero decir algo, quiero decir algo. Icardi no entró en el grupo, lamentablemente este grupo es muy jodido. El grupo de Lionel y los amigos... A ver, yo tengo claro, tengo claro que si Argentina gana el Mundial, me lo van a dedicar. ¿Sí? Sí, lo tengo clarísimo. Y ojalá suceda, porque yo soy argentino, mucho más argentino que ellos, que viven todos en Europa y dejan la guita en Europa. Yo estoy acá y pago acá la... Ahí está, a ver, a ver, el que vive de Romessi, mirá, ¿eh? Mirá, mirá, mirálo, mirálo. ¿No está solo él? ¿No está solo con Higuaín? No, es más difícil, Martín. ¿Me estás cargando? No, Martín, es más difícil. ¿Me estás cargando? No, perdón. Es igual. Es igual. No, no, qué igual. No, es igual. Es igual. Es igual. Pisa, Pisa, el área es solo. Valencia, por favor, no, no, no me saquen, por favor, no, no es igual. Muchachos, por favor. Quiero dejar claro algo, no me gusta que tergiversen. ¿Puede errarla? Claro que puede errarla. Claro que puede errarla. Messi, roncó, mirálo, solo dentro del área, hermano. Pero no está de frente, Martín, no está de frente. Tomátenla, Messi se igual en Barcelona. Pasó a 5 centímetros. Tomátenla, Messi se igual en Barcelona. Pasó a 5 centímetros. No es lo mismo, no es lo mismo, no es el mismo gol, mirá. El mismo gol, Chicho. Te venía acompañando, pero no es igual la jugada. No tiene ni marca, flacos llegan de atrás los defensores. No es igual la jugada. Bueno, está bien. Vos la querés ver igual, vos la querés ver igual. Para Messi es una zoncera eso. En Barcelona la clavan en un ángulo. Seguro. Y bueno. Seguro. Pero no es la misma jugada que Vigual. Igual quiero decir algo. Ojalá, ojalá es que tiene ser campeón del mundo. Y te voy a decir más. Yo creo que vamos a llegar a la final. Pero ojalá suceda. Tengo claro que si sucede, ojalá, soy uno de los apuntados, no hay problema. Por decir durante 12 años la verdad. La verdad. Que esta selección mete y saca. Estos pibes meten y sacan. Y Cardi, ¿viste cuando la Germu dice recién? Sí. ¿Qué dice Wanda? Recién. Una de las cosas que se hicieron cuenta es lo que dijo. Yo ya sabía que iba a ser así. Sí. Dijo ella. Pero él tenía más esperanza. Bueno, es lógico, porque el pibe tiene esperanza. Sí. La esposa de Cardi dice, yo sabía que iba a ser así, porque sabe que no entró en el grupo. Y Cardi bajó a comer. Y tuvo la osadía, la osadía de ver una silla vacía en la mesa de Lionel e intentar sentarse. Y los pibes dijeron, esa silla no. ¿Y Wanda qué hizo? Esa silla es de Gago y su espíritu ausente. Sí, danzante. No, Gago no estaba. Entonces tuvo que levantar y tuvo que ir. Y otro día cometió la locura, la locura, y Cardi, de subirse al micro e ir con el grupo del fondo. ¿Viste como en la escuela? Sí. Lo que se sentaba en el fondo. Iba a decir eso mismo, esto es como una estudiantina. Y se fue al grupo del fondo y tuvo la osadía de pedir un mate. No, ¿cómo va a pedir un mate? Le pidió un mate al grupo del fondo. ¿Y? El grupo del fondo se miró. Imagínate. Bueno, démoselo. ¿Pero qué hizo el grupo del fondo cuando le dio el mate? ¿Qué hicieron? Silencio. Silencio estampa. Como que apareció él, el mate se lo damos, pero... No sigan, sí, 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 como que seguimos charlando y esas cosas. Los pibes no lo dejaron entrar en el grupo, es la verdad, no lo dejaron entrar. ¿Qué va? ¿Noelia Novillo? Seguimos con la selección, Martu, y seguimos con estos jugadores. Pero creo en Sampaoli. Creo en Sampaoli, creo en alguno de estos pibes, y creo también en el 10, que es un recontra gran. Ojalá rompa en el Mundial. Ojalá una vez Messi juega bien en el Mundial. Ojalá sea este, ojalá sea este, porque además Putin, yo voy a decir algo. Para el Mundial anterior jugó bien, Messi. No, jugó bien, Martín. Llegamos a la final gracias a Messi. No, está bien, está bien. No la tocó, flaco, te voy a decir algo bien. Yo estuve ahí, entiendo de fútbol, no la tocó con Suiza, no la tocó con Bélgica, no la tocó con Holanda y no la tocó con Alemania. Clasificamos, en la primera ronda ganamos los partidos por Messi, clasificamos el octavo. Luis, Luis, dale, hablemos fútbol en serio. Hablá de la obra pública, que sos un monstruo, en serio te digo. No la tocó con Suiza, no la tocó con Bélgica, no la tocó con Holanda y no la tocó con la final. Llegamos a la final. Para mí, mi opinión es que llegamos a la final por Messi. Perfecto. Ahora, cuando hablemos Marcos Peña en el Congreso, todo tuyo. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Si podemos soñar, es solo por él. Yo tampoco entregué en el grupo. Es que si podemos soñar, es solo por él. Soy el Icardi del programa. No, pero no puedo escuchar semejante salvajada, es como que yo te diga que Boudou no hizo nada. ¿Entendés? Más o menos. Para mi mujer. Lo perfecto, se le vuelve a trabar la rodilla ahí mismo. Entonces, bueno, tenemos que hacer una tomografía. No sé, que ahí se podía ver si tenía algo despendido que esté bloqueado, que esté bloqueando. Y bueno, ahí se vio. Y esta era una ubicación que es justo en la articulación, entonces cuando patea la pelota, se le traba la rodilla. ¿Él considera que está apto para jugar en la selección hoy por hoy? Bueno, lo que le dijeron los doctores es eso, pero eso lo tendría que hablar él, ¿viste? Porque yo estaba con el doctor, pero teóricamente, como es una cirugía menor, no hay que reconstruir nada. Es solamente sacar un pedacito que está mal ubicado y esperar una semana que se cierren los puntos para que no se... Porque en realidad es para que no tenga una infección y que esa infección le genere un problema porque los arqueros se tiran al piso, se ensucian. Lo que pasa, Diana, es que falta muy poco para que empiece el mundial. O sea, si bien es una intervención menor, no deja de ser una intervención donde no puede recuperarse de todo. Claro, no, no, por eso, eso es una decisión que tiene que tomar. Y hasta se puede jorobar en su carrera, porque si no está bien curado y sale a jugar, puede lesionarse peor durante el mundial. Claro, bueno, al no ser una rotura, la recuperación es entre dos y tres semanas, no como están diciendo que es un mes o más, no. Puede ser diez días, dos semanas, como una barbaridad tres. O sea, como es mi marido, con la fuerza interior y con las ganas que le pone a todo, soy segura que estaría apto para jugar. En uno de los mensajes vos pusiste, dos semanas, o sea, podría haber seguido en la selección. Pero son dos semanas que no entrenan. Yo estoy segura que en diez días, como el Sergio está. O sea, con esas dos semanas podría haber estado. Pero igual está todo bien, o sea, esas son decisiones que tiene que tomar el técnico, ya lo tomó y está todo bien. A mí lo que me molesta es la mentira, justificar cosas que... A ver, las personas responsables de tomar decisiones son responsables de las decisiones que toman, punto final. Todos los demás que quieren decir que está roto, que se operó en... Es mentira. Reforzás eso todo el tiempo. ¿Sentís que hay algún tipo de incentivo hacia la gente que dice eso? No, pero creo que les encantaría que lo esté, porque la verdad es que... Es decir, sí, yo pienso de todo. Porque cuando ponés tanto énfasis en mentirle a la gente, bueno, algún motivo tenés que tener. Tiene más días para decidir bajar a mercado. Pará. Tiene más días. Estoy discutiendo con nuestro productor, ¿no? Dice, mercado está igual. Pará, pero tiene días para bajarlo. Tiene días. Tiene una lista de la que puede elegir a otro. No puede darse el lujo a la selección argentina porque Eliana Garcia lo pretenda de esperar a Romero que incide una operación. No puede. No puede, Fernando. No puede. No puede Argentina esperar la evolución de Romero en una operación. No puede. Lamentablemente no se puede. Yo pregunto desde el año pasado. Argentina se va el día... Argentina juega el 29 con Haití. Eso te iba a preguntar. El primer partido. No lo pueden jugar, pero lo podés jugar otro después. No podés. No podés tomar ese riesgo de ninguna manera. ¿Cómo vas a tomar ese riesgo? Por un arquero que ni siquiera vas a titular. No podés. ¿Cómo? Vamos al Mundial con dos arqueros. No, vamos con tres. No, por eso. Si lo llevás a Romero vas con dos. No es un jugador más que tenés cuatro opciones, tres opciones. Además Argentina el 30, el 30. ¿Cuánto falta para el 30? Nada. ¿Una semana? Sí. El 30 viaja a Europa, Argentina. ¿Cómo va a esperar? Dos semanas, ¿qué es donde le espera? Que el pibe viaje en el avión, lo sacan de la camilla para que se viaje en el avión. ¿Por qué ella dice que muchos lo querían ver fuera de la selección? ¿Por qué habla también como si desde adentro de la selección lo quisieran ver afuera? No, yo creo que los pido a la selección lo quieren. Sé que no es de la mesa chica. No digo por los compañeros. No es de la mesa chica él, pero no, tampoco, tampoco. Yo sé que el cuerpo técnico de la selección piensa bien de él. Ahora, los tipos para mí hicieron la lógica. Se enteraron que su arquero no está bien. El arquero les dice, mira, se me trabó la rodilla. Le hacen un estudio, le hacen un diagnóstico y le dicen, hay que operarlo, hay que hacerle una limpieza y la evolución mínimo son dos semanas. Estamos a tres semanas del mundial. No lo pueden esperar. Lamentablemente no lo pueden esperar. Afuera. Es así. Así de crudo. Lo que tiene que pensar Gercio es que cuando el técnico dio una lista de 23, lo eligió. Sí, claro. Lo eligió. Lamentablemente en su primera práctica se le traba la rodilla. Y no pueden esperarlo porque los plazos no dan. De ninguna manera hay que tomar ese riesgo. De ninguna manera. Así como le contesto a nuestro productor. Si mercado no evolucionara, hay que dejarlo afuera también. Mercado tiene que salir de la lista si no evoluciona. Entonces son varios en una condición. Si no evoluciona, afuera mercado le pido a San Paoli que sea serio. Le pido a San Paoli que sea serio. Si mercado no evoluciona, afuera. Afuera mercado. Si no evoluciona, afuera. A mí me gusta mercado y ojalá se recupere. Si no se recupera a tiempo y la FIFA todavía te da la posibilidad hasta el 3 o 4 de junio de hacer un cambio por lesión, vos demostrás que efectivamente está lesionado mercado. Cambio. Otro. Otro. Si mercado no evoluciona, afuera mercado. Afuera mercado. Vos decís que... Dijo San Paoli lo último que te digo. Dijo San Paoli. Sí. Que Agüero ya está trabajando a la par y que Biglia trabaja a la par. Perfecto. Genial. ¿Están los dos listos? ¿Están los dos de alta? Buenísimo. Mercado sigue mal. Afuera mercado. Romero tenía que ser operado. Afuera Romero. No hay mucha vuelta que darle. ¿Se puede decir que Liana Gercio está hablando sin fundamentos? Que el médico, por ejemplo, Drueto, que habló ayer con nosotros, tiene razón. No, no, porque cuando en el final le dice la torre... Sí, que no llegaba. Dice, pero no dan los tiempos. No sé qué. Ahí recién se le entiende un poco diciendo, bueno, no, está bien, es verdad, si no lo quieren esperar. No es que no lo quieran esperar. El técnico lo eligió siempre a Romero, lo convocó siempre. El último partido de Argentina fue frente a España. ¿Sabés quién fue el arquero titular de Argentina? Romero. Romero. Entonces, si quieren inventar cosas, que las inventen. Aquí no inventamos si decimos la verdad. Romero era del gusto del entrenador. En el último tiempo a Armani creo que le ganó la pulseada y bataje a Armani. Pero Romero igual estaba convocado porque el arquero lo considera. Ahora, si hay que operarlo y todo, no puede Argentina darse el lujo de estar esperando a ver cómo evoluciona. Y si evoluciona bien, vamos con dos arqueros. ¿Lo veían mejor arquero a Armani que a Romero cuando fue en el último, digo, desde la ignorancia? No, Armani tiene continuidad. Armani ataja seguido. Armani lo hace con muy buena... ¿Mejor que Romero para los ojos del entrenador? O Romero no ataja. Romero no ataja. Si Romero suplenta hace dos años. No sabemos cómo ataja. Pero en el último Mundial, perdón, digo, no jugó Romero. Sí, pero en el último Mundial pasaron cuatro años. ¿Cómo sabemos cómo está Romero hoy si no ataja nunca? Mientras que Armani es titular en River todos los domingos. Entonces, por eso que estoy contando, iba a atajar Armani. Bueno, esta era un poco Eliana Gercio, enojada, con muchísima bronca. Y no solo fue la única, porque se sumó otra esposa de un jugador de fútbol, en este caso, Icardi. Que Icardi había sido mencionado primero en la lista de los 36, luego se quitó. Aunque acá habíamos adelantado que podía armarse las valijas para ir a África, que no iba a estar. De una manera bastante distinta a Eliana Gercio, decidió también expresarse, hablar de todo. Y lo hizo con los chicos de perros de la calle. Escucha. Mauro es el capitán del Inter, tiene un peso impresionante. Mauro levanta un dedo, pide, puede despedir gente, meter gente en el equipo. Jamás se le ocurriría hacer una cosa así. Él hace su rol de capitán. Y él sentía que quizás dando notas o saliendo a hablar a los medios, se iba a inclinar o meter o sacar de una lista que él quería realmente estar por sus logros, más que meritorios, porque realmente que hizo todo, ya no sé qué más podría hacer Mauro para representarnos, porque tiene la edad, tiene, como le digo yo, el futuro, tiene todo. La verdad que si tenemos dudas de Mauro con su personalidad, estamos tranquilos de que el Inter, que es un equipo que tuvo a Sanetti tantos años, y realmente para el Inter es importantísimo, la capitanía se la dio a Mauro, sino que era uno de los más jóvenes en el equipo, que había jugado en los últimos años en el Inter, Mauro agarró la capitanía hace tres años en el Inter, y es un capitán con todas las letras, que es capitán adentro, afuera, nosotros compramos un departamento en Milán para los chicos que llegan nuevos, chicos que te digo que son jugadores que vienen a jugar al Inter, y como saben que tardan un poco y quieren que estén cómodos, les damos la llave, van a este departamento, Mauro es un capitán, y persona excelente. Yo cuando salían muchos a hablar, que de hecho sabemos que mediáticamente, o ustedes mismos lo dicen, hay jugadores que capaz se metieron un poco más, o por dar notas, o por hablar, o porque algún compañero lo pedía, Mauro nunca lo quiso hacer, simplemente se juntó dos o tres veces con Jorge, con San Paoli, le dijo lo que él pensaba, Jorge se lo dijo a Mauro, pero bueno, yo sabía que era difícil que Mauro pueda estar, y Mauro también lo sabía. La esperanza siempre está, de hecho, nosotros siempre hacemos nuestras vacaciones planeadas, ese día de hoy que Mauro estaba reciente y estamos en mi casa, porque hasta ayer no quisimos organizar nada, siempre la esperanza la tenía. Bueno, un campeón, un campeón fuera y dentro de la cancha, era la palabra de Wanda Nara. Pero a vos te parece que lo ayuda, Vane, diciendo, Mauro es tan importante que puede echar gente. ¿Qué es eso? Bueno, ahí se equivocó. Ahora, recordemos que la diferencia con el Ana Gercio, la diferencia con el Ana Gercio, es que ella es manager de Icarvi. Pero a vos, según Mauro es tan importante que puede echar gente. No, claramente no, eso es una decisión del director técnico. Ahora... No, no, está hablando de lo importante que es él en el Inter, que si quisiera echar gente le echa y él no lo hace. No lo puede escuchar. No puede escuchar lo que está diciendo. Está mal eso, está mal. Icarvi es un crack, yo estoy con ella. Es un súper delantero, tiene una edad... Yo lo hubiera llevado al Mundial. O sea, entiendo que Wanda, como esposa de él, esté triste porque él no va, pero no tiene que salir a hablar. Porque si Mariana Higuaín se tuerce un tobillo en la práctica de la selección, el que entra es Icarvi. Silencio, querida. Ella sabe, ella lo dice. Ayudalo al pibe. Es que ella lo dice. Ella dice... Hay que entenderlo si tiene una mala reacción. Al jugador uno podría entenderlo si hace alguna consideración fuera de lugar. A los familiares, de ninguna manera. Pero San Paolo, insisto, por eso lo reivindico, no le importó lo que hubiera dicho el papá de Guzmán. Y considera que la selección está por encima de todo y por eso convoca a quien, por otra parte, tenía que convocar por decantación, porque lo eligió siempre, porque estaba entre los 35. ¿Y por qué era el arquero, suplente? Los 35 son para esto. Ayer se armó un escándalo. Se armó un escándalo porque Romero es base de esta selección. Romero no iba a atajar en el Mundial. No iba a atajar en el Mundial. Quiero adelantarles esto. Romero no iba a atajar en el Mundial. San Paolo tenía decidido que Armani es un arquero titular y tenía decidido que Caballero es un arquero suplente. Pero Romero ha hecho méritos suficientes en los últimos dos Mundiales para ganarse su lugar ahí. No juega nunca, juega muy poquito, juega un puñado de partidos en el año. Lo hace bien, cada vez que le tengo que intervenir. Pero un pibe con tan poco timing y con tan poca continuidad era raro que pudiera sostener su lugar y encima cuando Armani juega como juega. Por eso iba a sostener su lugar entre los 23, pero no iba a ser titular. Pero se genera una controversia tan grande, una polémica tan fuerte, porque bueno, es uno de los jugadores base. Es el arquero titular de las últimas dos Copas del Mundo. Pero ¿para qué fue concebida la lista de 35? Para esto. Para esto. Justamente para esto. Y lamentablemente sucedió. Entonces la lógica era que el cuarto arquero de la lista de 35 se ha llamado para reemplazar a uno de los tres arqueros que quedó afuera de la lista de 35. Y si pasara algo con Agüero, si no se recuperase bien, o pasase algo con Higuaín, o pasase algo con Dybala, ¿quién está en la lista de 35? Icardi y Lautaro Martínez. Por eso le digo a Guandanara que cierre el pico. Si realmente lo quiere el marido, que no diga más nada. Porque si mañana en la práctica Higuaín se dobla en tobillo, es el marido el que está en la lista de 35. Y es el marido al que hay que llamar. Entonces hay que tener prudencia, no hay que declarar cosas. Este sería mi consejo. Aunque entiendo también la calentura, el enojo de un familiar, de un ser querido, de un ser cercano, pero me parece que no debiera hacer públicamente esta demostración. Gracias a Dios. No tiene absolutamente nada roto. Nada. Solamente en el partido contra España, del golpe que fue sumamente fuerte, se ven las imágenes, se le desprendió un pedacito de cartílago que lo tiene hace toda la vida, lo tuvo. No generó molestias, solamente se le había inflamado la pierna, lo trataron, hizo la recuperación que tenía que hacer y volvió a jugar. Y ayer en el entrenamiento de la tarde, patió una pelota y ese pedacito de cartílago se le metió en la articulación. Entonces se le trabó la rodilla. Pero pensó que no era nadie, siguió. Se lo volvió a trazar la rodilla y le dijo al entrenador de San Martín, no, no puedo seguir. No sé qué pasa, se me trabó la rodilla. Y bueno, después le hicieron una, le llevaron a hacerse una resonancia magnética, salió todo bien, gracias a Dios, no tenía nada roto, se quedó tranquilo. A tu representado, que en el caso de Wanda son las dos, es la representante y es el marido, a tu hijo, a tu primo, a tu amigo, digo, no eligió al tuyo para elegir a otro. Y hablar mal de la decisión del técnico también es ser egoísta con aquellos que fueron elegidos. ¿Sí? Porque es así. El técnico tiene una nómina de 23 para cubrir. Después, si quieren, discutimos futboleramente qué nos parece. Si, perdón, y quiero decir esto cuando yo creo que Icardi tenía que estar, que quede claro, pero me parece poco saludable. Y Icardi termina conspirándole o jugándole en contra a cada una de las intervenciones de su esposa. Le juegan en contra. Por más que te lo digan que no, yo te aseguro que sí. Se quedó afuera por eso un poquito. Un poquito. Icardi tampoco hizo lo suyo. Adentro de la cancha es inobjetable el pibe. Es profesional, es serio, juega bien, pero afuera posa desnudo, le abre las puertas de Guchi a Susana Jiménez. Digamos, todas esas cosas no suman para nada. No contribuyen. En todo caso, conspiran. Porque yo hablo, porque hablo con dirigentes, porque hablo con entrenadores, porque hablo con gente de la selección. Esas cosas no ayudan nada. Centurión, ¿se quedó afuera de la selección por haber ido a las cuatro de la mañana de cumpleaños de Benetto a un boliche? No, no. ¿Ayuda? No, conspira. Entonces, tienen que entender los protagonistas que primero para que ellos se queden afuera y otros que se quedaron adentro. Hablar mal de los que se quedaron adentro es ser realmente egoísta. En definitiva, es resorte y la subjetividad del entrenador la que determina quiénes van adentro y quiénes van afuera. Y todos los años o cada cuatro años estamos aquí hablando de las discusiones y la polémica que genera cada uno de los listados que entregan los técnicos de turno. Nunca nadie está de acuerdo. Siempre hay varias objeciones para hacer. Siempre nombres reutilantes quedan por fuera y siempre hay nombres que sorprenden que estén adentro. En este caso, Anzaldi, por ejemplo, el Pepe Chico Mesa Independiente, algunos que no tienen recorrido ni historia en el seleccionado. Pero las intervenciones de los familiares son poco felices. No contribuyen para nada. Yo no entiendo en serio cómo Icardi, Romero, le piden a las mujeres por favor callate. Por favor callate. Tenemos que Romero o Icardi se quejen porque en un desfile en lugar de abrir Wanda o Eliana salía un cuarta. O porque el diseñador le dio un vestido que le quedaba feo. Hay que dejar que cada uno desarrolle su tarea laboral. Wanda muy bien como representante de Icardi tendrá que ir y conseguir el mejor contrato posible. Sé que pelea muy bien y que ha logrado muy buenos dividendos para su marido y para su familia en definitiva. Pero andar hablando y objetando cada una de las decisiones del entrenador es lamentable. El papá de Guzmán es lo mismo, señor. Y quiero felicitar a Sampaoli en esta. Quiero felicitarlo porque Sampaoli dice que ayer algunas personas que estaban con él en el predio de Seiza mientras se resolvía cuando estábamos haciendo el programa si convocaba o no a Guzmán. Algunos dijeron pero viste lo que dijo el papá de Guzmán la selección está por encima de todo contestó Sampaoli. Incluso sé que Sampaoli estaba dispuesto a convocar a Guzmán si Guzmán hubiese dicho alguna cosa sobre él porque entendía que el momento quedarse afuera es una repercusión fuerte y el jugador no lo asimila tal vez de la mejor manera. Hay que explicarle al jugador no a la mujer al tío al padre al amigo al primo al hermano al jugador